Bueno, pues era la presentación, digamos, para que también ellos se vayan habituando a tocar en público. Y bueno, pues para que tengan también hay que hacer un reconocimiento de estos nuevos componentes del que Antonio Manuel Muñoz es su profesor, se está haciendo cargo de la formación de estos niños. Y también hay que decir que hay otros miembros que se han incorporado y que se están formando con instrumentos de viento. Bueno, todos ellos van a recoger, se les va a entregar un pequeñito obsequio. Se les va a entregar un pequeño obsequio para que tengan también recuerdos de esta primera actuación aquí en Azuaga. Bueno, los nuevos trompetas que se han incorporado son Manuel Gordón Rico, Jonathan Antonio Ogando Ramos, Patricia Fernández Pérez y Maricruz Zamorano Ortiz. Ellos son también nuevos competidores. Bueno, les he nombrado Manuel Gordón Rico, Jonathan Antonio Ogando Ramos, Patricia Fernández Pérez, Maricruz Zamorano Ortiz. Si se encuentran aquí en la caseta municipal, les rogamos también que suban porque van a obtener también un pequeño recuerdo, un pequeño obsequio de este día. Bueno, pues todos ellos están recogiendo ya este recuerdo. Todos, todos ellos. ¿Algunos también de quienes hemos citado de viento? Sí, también acuden. Repetimos Manuel Gordón Rico, Jonathan Antonio Ogando Ramos, Patricia Fernández Pérez y Maricruz Zamorano Ortiz. Se incorporan también, se están formando para participar en la plena actividad de esta banda y también quiere la propia banda de sí que tengan un recuerdo de este día. Bueno, me parece ser que dentro de los que se están formando en instrumentos de viento solamente está Maricruz Zamorano.